He visto lucir la estrella en la otra orilla del mar aquella fue Andalucía la tierra del olivar alambra y guadalquivir Ay Andalucía, mi Andalucía Ay Andalucía, mi Andalucía Paraíso guajado de flores Ay tus venas la sangre mía Ardó iris de amor 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 Ay Andalucía, mi Andalucía Ay Andalucía, mi Andalucía Ardó iris de amor 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 Ardó iris de amor